¡Hola a todo el mundo! ¡Buenos días de miércoles! ¡Buenas coquetes! Bueno, Javi, no tengo mis desayunos preparados, Javi va a desayunar ya, se tiene que ir ya, se tiene que ir ya al tren otra vez. ¿Cómo va, familia? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Por aquí están los peques desayunando mientras ven su peli. Hoy estoy nerviosa, ¿oquetes? Estoy nerviosa porque tengo muchas cositas, muchas cositas. Actualmente me doy cuenta que siempre que os cuento, pues hoy vamos a hacer tal, estoy muy liada, siempre digo, estoy muy liada. Tengo que dejar de decir eso, pero parece que lo atraigo, todavía estoy más liada, o igual que la anterior. Por cierto, a los coquetes de Argentina, ¿eh? ¡Vamos ahí, eh! ¡Vamos a la final, eh! ¡Yo no digo nada, eh! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Qué ilusión, por favor! ¡A dónde! ¡Ah, ¿dónde vamos, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que los coquetes de Argentina están ganando el fútbol, el mundial de fútbol. ¡Qué guay coquetes! De verdad, enhorabuena. España. España. La verdad, la verdad es que no lo hicimos bien. Me dio mucha pena, obviamente, pero no lo hicimos bien. Blanquea y azul. Blanquea y azul, muy bien, Gal, así. ¿Qué? Voy a terminar de tomarme esto. Así, mi niño. ¿Qué? ¿Lo pides tú, no? Bueno, ya se ha ido, Javi. Se lo va de coquete. ¿Qué navideña yo? Con la celpa. Siempre me pongo esta celpa porque la tengo en el baño. Y últimamente siempre la encuentro a mano allí. Y cuando voy a lavarme la cara, a echarme la crema y maquillarme, pues me la pongo y ya me la dejo puesta. Hasta que me peino. Ni todavía me la quito. Por si os lo preguntáis, joquete. Estas tazas están muy longues con el Papa Noel aquí y el candy cane de Lhasa. Son de Zalando Privé. Súper monas. Mira, Galinchis. El calendario de Choco. Están tomándose su calendario de hoy que le falta tiempo, ¿sabéis? Son las siete y media de la mañana y ya están con el calendario. Pues hoy hay ballet. Hoy hay ballet. Hoy hay ballet. ¿Qué? Tú tienes que llamar Bruno a fútbol. Lo sé, pero es que no me da tiempo, Gala, lo siento. No se puede. No se puede, coquetes, porque Bruno tiene fútbol de cinco a seis. Y Gala tiene ballet de cinco y media a seis y media. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta dejar a Bruno solo en el fútbol. No. A mí me gusta estar toda la hora con él porque muchas veces su profe me llama, él necesita lo que sea, es pequeñito, ¿sabéis, coquete? Todos los padres se quedan allí. Entonces lo que hacemos es que Javi o yo voy con Bruno y luego el otro va con Gala. Bruno cuando se llama mayor, pues sí lo podré dejar solito en el fútbol. Y te llevo al ballet y vuelvo y tal, pero es que ahora mismo no se puede. Vale, Gala. Y hoy no me puede ayudar la abuelita. Y estamos liadas. Tienes también un cumple, el cumple de Teo, después del ballet. Estamos a tope hoy. Por eso os lo digo, que es imposible. ¡Cumple de Teo! ¡Otra vez con la boca abierta! ¡Un cumple de Teo! ¡Uy, Gala, mi cámara! Mis coquetes. ¡Un cumple de Coito! ¡Cuánta basura! Yo sé que me decís eso, que tengo que descansar. Y yo no sé, de verdad, cómo lo hacen otras madres. No sé cómo lo hacen otras madres con tantas extraescolares de los niños. Me dicen a lo mejor, porque estoy pensando en apuntar a las manualidades con un amiguito. Y me dice su mami, ¡ay, pues sí! Los llevamos juntos dos tardes a la semana, luego merendamos juntas, luego hay un parque de perros, podemos llevar a tu perro y al mío. Y estar por allí, no sé, no sé en cuándo. Y yo pensando. Dios mío, ¿cómo lo hago? Y más cuando no es capaz hablo. No, sí, yo quiero, yo quiero. La duda está porque estamos mirando un profe nuevo de piano, o una profe nueva de piano para Gala. Le tengo que ver los horarios de eso para encajarlo con los horarios del otro. Pero vamos, que estés en tres extraescolares me parece complicado, porque me cuesta llevarte al ballet. Y que no me coincida con otras cosas. Que nosotros viajamos mucho, ¿ves? Por ejemplo, hoy Javi, otra vez para Madrid. Y a Bruno tiene falta de fútbol. Y así. Mañana voy a ir para Tortilla. ¡Sí! Voy a ir para Tortilla, mi niña. Y mi niño va de estrella. Y mamá me va a pintar los labios coloretes y pintarme el ojo. ¿A que sí, mamá? Pues claro. Y Bruno se quería hacer aquí una estrella de purpurina, ¿no? Eso. Y también... ¿El qué? A ver qué te grabes. Pintarme la cara de Hulk. No, cariño. Porque vas de estrella, como te voy a pintar la cara verde. No, eso no pega. Sí. No, no podemos. Otro día, que no te vas aquí de estrella, yo te pinto la cara de Hulk. ¿Vale? Ay, pues nada. Vamos a ir cambiándonos, ¿no, Gala? No, 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 no. Pero todo saldrá bien y encontraremos la manera, Coquete. Cuando uno ha escapado, lo encontraremos la manera. ¿Sabéis una cosa? No sé cómo lo voy a hacer con esa familia numerosa. ¿Sabéis una cosita, mamá? ¿Qué? Mira, mamá, que soy la hermana mayor, yo le mando a Bruno. Mira a ella. Pues tú no tienes que mandar a nadie. Tú, Álcel, a mayor, tienes que cuidar. ¡Ay, sí, mamá! Bueno, y también enseñar, mandar un poquito también, porque Bruno te tiene que hacer caso porque, claro, tú eres más responsable, ve los peligros, claro, tienes razón. Veo los peligros. ¡Gala, mayor, cita! Eh, imagínate, Pablo está en la cuna y no está atornillado, y Bruno está ahí agitando la cuna. Y yo digo, Bruno, para y no para. Entonces, yo te aviso a ti, ¿no? Claro. Pues muy bien, me parece perfecto. Tú me mandas a Bruno. Me parece perfecto. ¿Alguna vez? Pues sí. Pero eso no pasará. Por cierto, ¿qué te sé? A ver si me dejáis en comentarios recomendaciones de libros para organizarse y ser más productivo. ¿Productivo? Porque es que... Lo necesito, de vida. Y a Bruno. Y a Bruno. No sé qué. Que yo sé, de verdad que soy súper feliz con mi vida. O sea, me encantan mis niños. El Sefam y la numerosa. El Mikiui. Todo. Javi, mi trabajo. Pero es que, últimamente, estoy súper pasada. Y sé que eso es muy pesado, que siempre hablo del mismo tema. Pero es que... Me siento así. Es que esta noche... Estaba nerviosa. No he dormido bien pensando en todo lo que tiene que hacer hoy. Que tiene que ir al pediatra. Al cole, al cumpel, al baile. Hacer la maleta de Cadi. Una reunión a las doce y media. Yo no puedo más. La cabeza. Pero bueno. Por ejemplo, creo que todos estamos así. Porque mis amigas, hablo con ellas, que tienen trabajo totalmente distinto. No tienen niños. Están igual. O sea, que yo no sé qué está pasando en el mundo. No sé. Tres. Cuatro. Cinco. Contadme. Y os leo. Y nos ayudamos. Y animamos mutuamente. ¡Niee! Vamos a arreglar estos bichitos. Terminamos de arreglarme yo también. Hasta las ocho de la mañana. Y mira, la que tiene el día de aquí. Qué gracioso es eso. ¡Yupi! ¡Uuuh! ¡Estrellita! Estamos imaginando que es un castillo y ella es la reina. Y Bruno es el cocinero. ¡Me flipa! ¡Qué chuli! ¡Dame la ballena! ¡Qué pasada! Mira qué bonita. Tenemos que ponerlas bien porque las hemos puesto un poco liadas. Pero papá la ha puesto así y queda muy chula. Está precioso, mi amor. Me encanta. Por hacer los colores todos, mamá. A ver. Vamos a cambiar el modo. ¿Así? Sí. Venga. ¡Qué casa más chuli tienen estos niños! ¡Me encanta! Mira la que viene así. ¿Vale? ¿Te gusta tu casita, Bruno? ¡Sí! ¡Y mi casita! Y hombre, ¿y la tuya también? Claro, ¿la de los dos? ¡Uy! ¡Qué cosco! ¡Me encanta! ¡Está chulísimo! Si quieres, Bruno, esta noche como tú vas de estrella, como tú brillas, tienes esto de estrellita y yo puedo dormir contigo para que yo no tenga pesadillas. Bueno, coquetes, pues ya he dejado a Gala en el cole, he estado a la pidatra con Bruno, voy a llevarlo ahora al cole a él también. Y eso, me ha dado cita para el martes, no, miércoles que viene, porque le tienen que hacer un electro, porque es que Bruno se estaba quejando de cuando corría que le dolía en el pecho. Y claro, yo al principio no le he dado importancia, pero luego ya me lo decía tantas veces que mi madre, ya va, lo puse a caso. Entonces le han estado tomando, ¿verdad? Las pulsaciones del corazón, le han estado escultando, explorando y todo eso y ha dicho que ella lo ve muy bien, pero que por protocolo se les hace un electrocardiograma a los niños, porque como ellos no saben explicar bien la sintomatología, pues para descartar cosas. Así que la tenemos el miércoles que viene, que era el último día de cole. Creo que no va a ir al cole el último día, va a terminar un día antes que los demás al cole. Pues nada, voy a llevarlo al cole. Ya estoy en casita, familia. Hoy el día está súper oscuro, porque estaba lloviendo y está oscurito, ya lo habéis visto. Y nada, he estado en el ordenador trabajando un poquito, secadoras, lavadoras, para acá, para allá, cosas de casa. Y ahora tenía una reunión, creo que os dije que tenía la reunión a las 12, 12 y media y me la he atrasado, eso está a punto de terminar, a las 1, son las 12 y 37, con lo cual es ya mismo. Y mi madre me ha llamado, que por cierto, hoy es miércoles, no he ido a yoga, porque no podía con la pediatra, y encima el electro me la han puesto para la semana que viene, miércoles, con lo cual tampoco, pero bueno. Que eso, que estoy aprovechando el tiempo al máximo, la reunión la tengo a las 1, no me va a dar tiempo a hacerme nada decente de comer, y mi madre más mona me ha llamado para preguntarme por eso, cómo me había ido en la pediatra con Bruno y demás, y para decirme que si me apetecía ir a la casa a comer. Y yo, ay mami, me salvan la vida, me salvan la vida porque... Porque justamente hoy no me da tiempo a hacerme nada, tengo un montón de hambre, la verdad, y no me da tiempo a hacerme nada, y me apetece comer cosas sanas y nutritivas, estando embarazada y me ha dicho, pues yo tengo cazuelita de fideos que hice ayer, me encanta, y hoy estoy haciendo ensalada de patata cocida con juditas verdes, huevos y demás, y digo, ay me encanta mami, me encanta así que nada, me acoplo después de la reunión a comer con mis papás, y después más tarde, pues eso, recogeré a los peques, ballet, cumple, y todo eso, mira que guay queda la cortinita de luces, es que es muy guay, creo que os lo enseñé esta mañana, creo que he grabado algún planito, tan desmotivado, vamos, como que Bruno quería dormir ayer con la luz en día, digo, sí, claro, me cuesta trabajo quedarte dormir con la luz apagada, si te tengo que quedar dormido con la discoteca esta aquí de fondo, entonces apagué, vamos, no vaya, total, que la apagué, pero estaba medio enrita, y hoy decía Gala que quería dormir con Bruno abajo, porque claro, abajo como es más casa, y cae la luz por ahí y tal, como que le hace ilusión, así que si, oye, si coge la costumbre a la hora de dormirse juntos y no tener que dormirnos nosotros, pues bien, porque la verdad es que eso, coquete, yo no sé cómo lo vamos a gestionar cuando esté Pablo, porque yo estaba acostumbrado a que Javi se acuesta con uno y yo con otro, los dormimos y luego ya durmen solos, ¿no? Pero claro, cuando esté Pablo, nos lo traeremos aquí, pondremos aquí por la noche, nada, que son 10 minutos, a que se duerma, bueno, hay veces que se duermen 10 minutos, a veces que en 40, entonces, no nos traeremos aquí a la habitacioncita, lo que tenemos con nosotros, o le pondremos aquí también la minicuna o algo, no sé, porque es que yo no estaba acostumbrada a dormirse solo, sería la caña, pero es que no sé cómo hacerlo, coquete, no quieren, ¿cómo lo hacéis vosotras? Contadme, anda, a ver si me ayudo con vuestras experiencias, no sé muy bien cómo gestionar eso, la verdad, no tengo que pensar, no tengo que pensar, así que si me ayudáis o con vuestras experiencias, lo agradezco infinito y así también nos ayudamos entre todas y lo dejamos en comentarios para que otras coquetitas que lo mismo estén en la misma situación y les vienen también bien. Y, ah, mirad, mañana es la fiesta del cole y van a ir Gala de Pastorcillia, que me la como, lo voy a bajar para abajo para plancharlo, y Brunito de Estrella, Brunito va de Estrella, más gracioso, me encanta. ¡Ay, voy a aprovechar! Y os enseño el coquetario de hoy, que yo ya había hecho una pequeña selección de cositas de ellos. Os traigo un regalito que sé que os va a encantar. No os olvidéis, coquetas, de participar en el coquetario, os voy a dejar el link para participar en un comentario fijado justo aquí abajo en los comentarios, pincháis ahí y vais a la foto del sorteo, y en la foto del sorteo viene todo lo que tenéis que hacer para participar, ¿vale? Quedan muy pocos días para participar y os podéis llevar muchas cosas, ¿vale? Os las voy a ir dejando por ahí. Os podéis llevar iPhone 12 Pro Max de 512 GB, súper chulo. Lote de GH de edición limitada, tenéis lote de War Organics, los relojes de Fitbit, tenéis también... ¡Ay, que ya tenemos tantas cosas! Se me olvida la Xbox, ¿qué más? Los juguetes de madera de velón, la cinta de correr, el kit de Patri Jordan, es decir, tenéis pecha de cosas chulísimas, 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 el lote de Crash y más cositas que se vienen, ¿vale? Y lo de hoy es una tarjeta regalos de Mayoral, que sabéis que me encanta, valorada en 300 euros, coquetes. Y esto es una selección de cositas que ellos nos enviaron a nosotros. Mirad que tienen de todo, por ejemplo, esta camisa así tipo leñador para Bruno, que esta no la he estrenado, pero esta sí la he estrenado ya en azul marino con los vaqueros, que queda preciosa, súper chula. Luego, esta chaqueta no es de esta temporada, creo que se la compré el invierno pasado, pero para que veáis la variedad de cositas que tienen en Mayoral. Me gusta porque tienen ropa muy buena para los peques, a buen precio y encima diferente, ¿sabéis? Como esta chaqueta de cuero dorada, con este volantito aquí, o sea, que son cosas que solo encuentras en Mayoral. También tienen jerseys, esto también es de esta colección, a juego con el gorrito, que me parecen ideales. Y también, por supuesto, zapatitos, tienen mogollón de cosas, mirad. Mirad, ¿veis? Zapatitos que le he cogido yo a gala para estas fiestas, son una monería, de verdad. A mí me encantan con el detalle del lacito, del corazón, en dorado. O sea, son preciosos y están súper bien de precio, coquetes. O sea, que Mayoral es la caña de España, y sabéis que me gusta muchísimo, y 300 euros para gastar en su tienda, pueden ser para vosotros, coquetes, así que participad en el coquetario. ¡Y mucha suerte! Buena, coquetes. Me está quedando un vlog muy churro. Lo sé, lo sé, pero... Lo que hay, yo sabía que hoy iba a ser muy difícil grabar, coquetes. Y es que he terminado la reunión, empezó sobre la una, y he terminado a las tres y pico. Tres y pico, o sea, he llegado a casa de mi madre, he comido corriendo como los pollos, por cierto me estoy tomando una mandarina, y me he ido por los peques. He vuelto, mejor voy a dejar la mandarina para después, cuando hable con vosotras. Que eso, los hemos recogido, he vuelto, he cambiado a gala, la acabo de dejar en el ballet. Yo estoy aquí en el parking, porque está lloviendo, no puedo irme en ningún banquito ni nada, además hace frío. Así que digo, donde voy a estar mejor que en mi coche. Pues aquí estoy, en el parking. Tomándome una mandarina, pensaba, vale, un repaso a el contenido que me queda estos días de Vlogmas. Por si me quedaba algo por grabaros del coquetario y demás, porque como este fin de... Voy a estar en Cádiz, digo, tengo que grabar allí el Vlogmas. Pero claro, no estoy en realidad en mi casa para el coquetario, entonces lo he grabado antes, y estaba mirando cómo organizarlo. Porque me queda una cosilla por grabar. Y ya os lo meto en el Vlogmas que toque para que sigáis viendo el coquetario. Y pues eso, ahora después de esto me tengo que ir a un cumple. Un cumpleaños de un amiguito de gala. He dejado a Bruno con mi madre, pues estaba cansado. Y digo, madre, mejor te lo dejo aquí contigo, estar tranquilo, en pijama, ya bañado, viendo los dibujos. Y descansando. Y jugando con mi madre y eso, en vez de estar aquí en el coche y luego en el cumple de un amigo de gala y tal. Bueno, total, que se ha quedado con mi madre. Porque es lo preferido, que si él me llega y dice que prefiere venirse y venirse al cumpleaños, no habría problema. Ahora voy a recoger a gala, me llevo el cumpleaños y luego ya para la casa. Para la casa coquete. Que hoy Javi no está, mis padres me han dicho, pues, de pasarme un ratito por su casa. Como está ahí Bruno, pues a lo mismo cenó allí. Y ya al final del día de hoy. Y es que coquetes es tan complicado grabar vlogs todos los días, todos los días. Porque, yo qué sé, cuando no tienen hijos, yo me acuerdo cuando empecé con los vlogs, que yo publicaba vídeos todos los días. Pero cuando no tienen hijos, ¿cómo te puedes organizar? Vamos a hacer un contenido más variado. No tienes tantas, entre comillas, obligaciones. Que si pediatra, que si extracolares, que si cole, que si tal, que si cual. Y es más sencillo. Pero ahora mismo, como grabó todos los días, pues hay días en mi vida que son así. Un rollo, un completo rollo. Y por eso es lo que estáis viendo. Pero bueno, el día está saliendo, coquete. Hay que ser positivo. Punto positivo. Que el día está saliendo bien. Estoy consiguiendo llegar a todas las cosas importantes que teníamos que hacer. Así que estoy muy orgullosa de mí. Que como os dije esta mañana, anoche no dormí bien. Estaba nerviosa. Pensando en el día de hoy. Es más, es que a la pediatra casi no llegamos. Casi no llegamos porque estaba todo como súper justo de tiempo. Y yo como sea lo tengo que hacer, como sea lo tengo que hacer. Porque es verdad que, jo, tardaron en darme cita para la pediatra. Y yo quería que le vieran y tal. O sea que, por lo del electro, eso creo que ya lo he dicho, ¿no? Creo que sí. Y nada, voy a descansar un ratito. Voy a meter mi agüita, mis mandarinas. Y eso es lo que voy a hacer. Descansar un ratito. Javi está ya en Madrid. Que hoy tenía el evento de Squire. La revista Squire que me invitaron también. Imaginaos. Todas las cosas que hubiera tenido que cancelar hoy. Si hubiera ido a lo de Squire. Y además que hay que tomárselo con más calma. Mi madre me dice, tómatelo con más calma. Y yo, ¿cómo se hace eso? No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Todo lo contrario. Estoy pensando en abrirme un podcast coquete. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría un podcast dedicado como a la maternidad? O sea, un podcast donde puede desplayarnos, traer invitados, hacerles preguntas. Creo que puede ser interesante hablar de temas que hacen curiosidad. Como, por ejemplo, cómo afrontar la trimaternidad, ¿no? Y llevar a alguien que tenga una familia muy grande y hablar con ellos y que nos cuente su experiencia. O madre primeriza o, por ejemplo, los primeros meses del bebé o cuando pasas de no tener hijos a tener hijos. No sé, hay muchos temas muy interesantes. No maté en mi edad. Y creo que lo podríamos tratar ahí en un podcast. ¿Qué os parece? Un podcast allí en... Oye, que me cuesta el trabajo decir la palabra. Sobre todo comiendo mandarina. En casa. Me compraría yo un micro, prepararía un fondo así chulo. Estaba pensando que lo mismo en mi despacho abajo, pero hay un montón de eco. Tenía lo mismo que poner más alfombras y cortinas y habilitarlo para que no hubiera tanto eco. Y luego lo de los invitados es lo más complicado, porque si estuviera en Madrid sería más fácil. Pero bueno, a lo mejor se puede hacer cada persona en un sitio. No sé. ¿Y qué veis más, coquetes? ¿Podcast con vídeo o podcast solo oídos? Yo creo que con vídeo, ¿no? Pero no sé. Decidme. ¿Oís podcast? ¿Os gustaría la idea? ¿Qué nombre se os ocurre? Podemos pensar unos chulos. Y encima, yo te estoy diciendo que tengo que tomármelo con más calma y pensar un montón en abrirme un podcast. ¿Qué os parece si es que me va la marcha? Porque me va la marcha. Bueno, Gala, ¿cómo te ha ido en ballet? Es muy bien. Mira cómo mi madre ha envuelto vestido. El regalo de Teo. Claro, ahora se lo vamos a dar, porque es su cumple. Yo recuerdo que todos los cumpleaños de niños. Ay, el cumple de Virginia un día. Cuando tenía tres años, era aquí, a ver si. Fue el de Eric, creo, ¿no? El de Eric. No, el de Eric era allí atrás. Ah. El de Virginia. Fue aquí. El de aquí. Ah, pues no me acordaba. Es que hemos venido tantos cumples que ya me lío. Ya tenía. Ya me lío. ¿Por qué tienes muy buena memoria? Yo guardo cada recuerdo separado. Mira. El de Virginia. Todo lo de Virginia aquí. Todo lo de Sofía aquí. ¡Pam! Yo, cada uno... Me encanta. Por eso tengo que hacer yo. Ordenar en hueco mis pensamientos, para no liarme. Sí. Por eso soy tan despistada, porque yo los tengo todos ahí hechos un batiburrillo, ¿no? No, 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 no. Ya estamos en casita, Goquete, y creo que es el vlog más anti-vlog de mi historia. Para yo haber llegado a mi casa y deciros que no he encendido ni el árbol, parezco el Grinch. Goquete, pero ha ido todo genial, todo el día genial. Se lo ha pasado a Pipa en el cumpleaños, ya hemos venido. Resulta que estaba en casa de mis padres, mi tía, con mis primitos, hemos estado allí con ellos, hemos cenado todos juntos. Ya he venido, los he bañado, los he dormido. Y aquí estamos. Y a mí muy bien, Javi está hoy en los, creo que ya lo dije, en los premios Hombres del Año de Squire, en la revista Squire, y dice que hay un montón de gente súper guay, está conociendo gente que le hace mucha ilusión, ¿no? Como Pablo Elborán, Luis Fonsi, dice que también está Miguel Ángel Silvestre, joder, un montón de gente súper guay. Y nada, Goquetes. He sobrevivido. Estoy, os lo juro, pase esto, ¿eh? No lo voy a hacer porque ni he cenado, me quiero hacer algo de cena, ni he terminado de recoger las cosas. Voy descalcita, por cierto, en el suelo calentito, qué gustazo. Pero os lo juro, cuando estaba durmiendo los niños, yo como, tío, ya, me quedo aquí y hasta mañana. Pero no, y eso es lo que me voy a poner a hacer ahora, me voy a poner a recoger. Ah, por cierto, antes, no sé si llegué a enseñaros esa ropita de Pablo, es que estoy empezando a organizar las cosas. Y hay muchas cosas que quiero empezar a lavar y a dejar limpita, que aunque sé que es pronto, que todavía queda tiempo, Goquetes, pues me gusta dejarlo organizado ya porque, bueno. Y yo decía, aprovechando que tengo tiempo, no tengo tiempo, pero estas navidades, como me las quiero todo más relajar, ahí sí que quiero aprovechar. Y porque luego viene enero, que es un mes fuerte, Goquetes, porque es la presentación de la serie de Javi, sale la serie, el libro de Javi sale en febrero, o sea, van a ser unos meses intensos, chillísimos, que los quiero disfrutar a tope. Y en marzo no hace Pablo. Con lo cual, todo lo que puedo dejar preparar en Navidad, mejor que mejor. Pero es que mira, yo no sé si llegué a enseñar esto por aquí, qué cosa más bonita. Mira. Pero es que mira qué monería. Es que te lo comes. Me encanta. Qué bonito con un tito. A lo mejor le pongo esto para la salida del hospital, Goquetes. Qué mona. Es de un mesecito. Me he enviado este también, este de mayoral. Pero este me parece ya, vamos, cuando sea un poquito más grande, ¿no? Ah, no, es de cero un mes. Pero entre la camiseta, el peto, las medias. Yo creo que veo más para salir del hospital este. Porque es cómodo, es un pijamita, pero no es un pijamita, ¿me entendéis? Esto es tela de camisa, como más arregladito, no sé. Te da dos cosas. Cómodo, pero bonito. Me encanta. Por cierto, que te miras qué bonito lo que nos ha regalado esta coquetita en el evento de Netflix. Lo ha hecho ella con la cilla natural. Qué bonito. Y las maripositas con los nombres de ella. Ella está estudiando ingeniería y se llama Rebeca. Qué muchas gracias, que nos va a encantar. Lo vamos a poner en el arbolito. Y esto nos lo ha regalado una mamá del cole. Así que mirad qué bonito. Este pone kiwi. Y luego este, mirad qué chulo. Familiar boquete 2022. Gala, Vero, Javi y Bruno. Y en la barriguita Pablo. Qué gracioso. O sea, me encanta, Natalia. Muchas gracias. Y también estas pulseritas. Bueno, once y media de la noche, boquete. Ya he cenado. Me he tomado mi postrecito. Me he visto en línea de chocolate, que me encanta. Voy a cerrar ya el vlog aquí. Espero que os haya gustado. Acompañarme en este vlog tan peculiar. Cuanto menos peculiar. Y bien, voy a poner a pasar los vídeos al ordenador y todo eso. Y voy a empezar porque no me quiero apostar muy tarde. Pero bueno, eso que quiero muchísimo. Que gracias por haber llegado hasta aquí. Que no te olvides de participar en el coquetario, que lo tienes aquí abajo. Y que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram. Que ahí estamos todo el fin de... Aunque todavía queda el vlog más del viernes. Pero me preocupa que tal vez no pueda subirlo. Si el internet del hotel no es bueno. Vamos a ver, espero que sí. Os voy avisando, ¿vale? Que os mando cientos de miles de millones de besos. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.